¡Anda! Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Nadie se puede olvidar de esa tierra tan hermosa De jardines florecidas y mujeres como diosas La del cerro no tibana y el tren metropolitano Cuna de los aburráes, pueblo amante y soberano Bella, bella, quiero verte repleta de silleteros Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Oye, y sus equipos, invitado, Medellín y Nacional Rico Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores No dejo de recordar los buñuelos y las cucas Los brisoles y la lepa en Cayana por Manduca Y mis calles preferidas, huevo, palo y calzoncillo Las comunas y su gente de costumbres tan sencillas Bella, bella, quiero verte repleta de silleteros Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores Me voy a encontrar allí mis herencias, mis amores Me voy para Medellín a la feria de las flores